Miren este video lo pidieron ustedes también de que como aviento la atarraya Yo la acomodo así, agarro una parte que así y me la acomodo por detrás en el codo Y ya con esta mano le agarra uno como la mitad de lo que está de plomada que está abajo ahí así Y a lanzarla A ver que se va a tener Si entienden o no Chancita de aventarla lejecitos Ahorita voy a hacer otro video de otras personas como lo Bueno en el mismo video ahorita les explico con otras personas como se la acomodan Y de repente se van a quedar sin dientes Miren Hay otras personas que hacen esto Y luego con los dientes Y luego hacen esto Y luego lo lanzan Y de repente se van a quedar sin muelas Las van a alargar todos los hermanos que traen Braques o no se como se llaman esas cosas Así que no hagan eso Simple y sencillamente haganlo nomas así No necesitan No necesitan a morder la atarraya Y se extiende bien Y no quieren salir Nada Aquí al aventar la atarraya se sintieron unos Jaloncitos pero hay mucho pegadero A ver si logro sacar ese pescado No creo que está muy grande Porque se sintieron leves los Jaloncitos Hay mucho pegadero A ver si no No se suelta Se solto Hay mucho pegadero Allá abajo Y no logre sacarla Pero por ahí va a andar todavía Por ahí va a andar Esto no mas cuida que no te pasen los 5 minutos O sea mi hijo lo tiró Ajá Este es el ruido No se suelaba Y no se suelaba Lo tiró 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 No quieren salir, no quieren salir